Bienvenidos un año más a las ruedas de prensa en la previa. Lo primero, lógicamente, es dar las gracias a Mónica por su acogida, porque como bien decía Daniel, para nosotros es estar en casa, son parte de nosotros, han sido parte de nuestro equipo mucho tiempo y es una gran alegría, como bien ha dicho Daniel, para el club y para nosotros personalmente que sigan siendo parte de nuestro equipo y de nuestra familia, la mejor de las suertes y todos los éxitos. Y respecto a los chicos, pues sí, a día de hoy todos están bien superadas las molestias que nos molestaron, valga la redundancia, durante estas semanas de pretemporada, pues todo el mundo se encuentra en un buen estado. Hay distintos observadores, distintos lados de nivel de la entidad, pero si les gana, ¿no? ¿Por qué se encontrarán los hombres más tempranos, los hombres más pobres, si a lo mejor no más prisa, por decirlo así, de que de que es lo mismo, o más o menos, tanto de igualdad? No, yo por ahora los veo tranquilos, ¿no? Yo creo que esto se notará conforme avance, bueno, se acerque, mejor dicho, el partido, pero me imagino que todos estarán, bueno, pues igual de ansiosos en algún sentido de la palabra, deseosos, ya, de que empiece lo bueno, ¿no? Al final, la pretemporada está muy bien para lo que está, pero lo que quieren los jugadores y lo que queremos los entradores es competir, ¿no? Y, bueno, que empiece lo bueno, ¿no? ¿Es un unicaja, a priori, en función de plantilla, con los cambios de un producido más equilibrado y más completo? Bueno, me cuesta trabajo juzgar a, sabes, y comparar equipos a los que solo conoces desde fuera. Lo que sí que veo es que es un unicaja muy bueno, como normalmente es un unicaja con incorporaciones de primer nivel al equipo y manteniendo, pues, una estructura de jugadores nacionales de primer nivel, grandes jugadores, repito, con las incorporaciones, por ejemplo, de Johnny Barreiro, de Michael Eric, de Cole, que es un grandísimo jugador también, y ahí mantienen a Jaime, a Brizuela, a Carlos Suárez, bueno, Guerrero, etc., etc. A Bromaitis, con su entrenador, ¿no? Con lo cual, el mantener un número importante de piezas con un mismo entrenador, que tiene una misma filosofía, pues, hace que todo sea más fácil al principio, ¿no? No es lo mismo que cuando incorporas un mayor número de jugadores. ¿Y desde algo de nada? ¿El partido del Ejército? ¿El propio jugador, al mundo, los otros? ¿Podría que también querían bajas? ¿Para lo mejor, a los otros, a la virtud, a la maestría? Hombre, sirve para que los jugadores conozcan a sus rivales, aunque a muchos ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para los nuevos, que sí sepan cuál es el nivel de la liga y a quiénes van a tener enfrente, ¿no? Pero a partir de ahí, la pretemporada es una historia y la competición oficial es otra, ¿no? Buscar comparativas entre los dos partidos o paralelismos que se puedan dar, bueno, yo creo que es un ejercicio baldío. ¿Alguien te cambió en el ciclo antes de la liga empezar fuera de casa? ¿No han hecho nada? ¿Valió? Sí, bueno, yo personalmente prefiero empezar en casa, porque sí, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Recuerdo que nuestra primera temporada en Liga Andes empezamos fuera de casa, ¿no? Con una victoria. Ojalá se repita aquel inicio. Bueno, yo creo que se queda en eso, en una anécdota, ¿no? Porque tienes el 50% de posibilidades de empezar en un lado o en el otro y esta vez, pues, ha salido a empezar fuera. No hay mayor problema. Bueno, pues, me gustaría más que... me gustaría que viese un obra solidario, esforzado, dinámico, que se pase al balón, que trabaja en los dos lados de la pista, que se esfuerza. Bueno, pues, yo creo que lo que aspiramos todos, ¿no? Lógicamente, al inicio de las temporadas, sobre todo cuando has tenido, bueno, pues, los altibajos de llegada de gente o jugadores que han estado lesionados un tiempo importante y tal, pues, va a ser complicado tener el mejor nivel al principio. Pero, sí, espero que vean, bueno, pues, un equipo que está capacitado ya para competir desde el primer día y que se va a esforzar, que va a pelear. Y yo creo que este año va a ser especial para todos en el momento que recuperemos un cierto número de público. Ojalá lleguemos al 100% de aforo en breve, porque hace mucho tiempo que nos sentimos, mucho tiempo es hace mucho, aunque hubiéramos tenido público, ¿no?, en el último partido de Liga. Y yo creo que para muchos jugadores va a ser muy especial, de nuevo, volver a sentir como tu público aplaude una canasta o como te anima o incluso como te critican, ¿no?, en pista ajena. Muchas veces hemos pensado, ¿no?, en alguna actuación de los jugadores del año pasado, que llevan aquí ya dos años, pero que no han sentido, pues, el reconocimiento, ¿no?, del público en el pabellón, me refiero, ¿no?, cuando entra ese triple o pones ese tapón o recuperas ese balón y se vibra, ¿no?, y tú sientes que estás haciendo a la gente vibrar. Eso va a ser muy especial y yo creo que también va a ser nuevo para todos, porque incluso en la pretemporada nunca ha habido público, ¿no?, como en el Cestarrías. Bueno, son partidos con muy poquita gente o algunos han sido simplemente una continuidad del año pasado jugando sin público. Eso creo que también va a ser un punto importante para todos. Sí, sí, fundamental. Y sobre todo venía en donde veníamos, ¿no?, de un año muy complejo, muy, 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 muy complejo. Tanto en las lesiones puramente deportivas como, bueno, pues, como en el confinamiento que sufrimos por el contagio, ¿no?, y que nos hizo estar, pues, muchísimo tiempo en casa. Entonces, bueno, tener salud es sin duda lo más importante porque a partir de ahí todo es mejorable, ¿no? Entonces, ver, bueno, pues, a todo el mundo entrenando y todo el mundo sano es una gran noticia. En una serie prácticamente de Barcelona, el jugador de Vallejo, la presencia de Barreiro, un jugador más general y baja, y supongo que, además, por el cartón que tiene, y por el cartón que tiene todo el mundo, creo que también es un motivo de la vida, ¿no? Mucho. Es una persona, es un jugador al que le tengo un aprecio especial. Le deseo la mejorísima de las suertes, incluso contra nosotros, si somos capaces de ganar. Es un jugador que tiene todo aquello que a un entrenador le puede gustar. Es el esfuerzo, pelea, el equipo por delante del individuo, polivalencia. Es un gran compañero y, sobre todo, es un chaval fantástico, con una familia fantástica. Y, como te digo, es que le tengo un aprecio muy especial a Johnny. Es algo que se está sacando a todos, ¿no? Me perdona la idea, pero sí también puedo ayudar a la ecuación del individuo de los grupos más jóvenes, ¿no? De las actividades más jóvenes. ¿Eso es bueno para muchísimas cosas? Sí. ¿Se reclaman a la gente, se tiene también, o sea, es la salud, el profesionalismo, a todos los que también le han hecho una experiencia, ¿eh? No somos un papá de conocimiento de ellos. Claro. Otros años hemos tenido la conversación al revés, ¿no? Con una plantilla veterana, tal, esto, lo otro, pum. Bueno, entonces los discursos siempre los vas a llevar a donde... Nosotros lo que intentamos es fichar a los mejores jugadores, ¿no? Y muchas veces lo de la edad es muy relativo, porque hay jugadores de 25 años o 26, que va a ser su primera experiencia fuera de casa, como es el caso de Henry, con lo que implica culturalmente nuevas reglas, nuevas normas y demás. Y luego tienes un jugador también muy joven, como es Fernando Zurbriggen, que lleva ocho años jugando en la primera división argentina prácticamente, viviendo fuera de su casa. Es decir, desde un punto de vista de madurez, pues es mucho más maduro, a lo mejor, que una persona mayor que él, ¿no? Entonces, bueno, no hay que darle mayor importancia. Yo creo que nos encontramos con una mezcla buena, porque tenemos también un equipo con muchos veteranos, porque Bredon, Albert, Álvaro, Tomás, Álex, lo son. Y por otro lado, bueno, Beliauskas podríamos decir que ya es un jugador con veteranía aquí, y Kass también ya sabe cómo es la liga, y con otros más jóvenes, ¿no? Y yo quiero pensar que en este caso, pues la juventud es un valor importante, y lógicamente, lo bueno que tiene también es que sabes que hay progresión y que pueden llegar a ser mejores, pero ahora mismo todos están perfectamente capacitados para competir al máximo nivel que exige la liga endesa.